Hoy apenas es 8 de febrero. Nos habría encantado que hace mucho tiempo habríamos superado esto, que nunca tuviéramos que vivir en dictadura. Pero nuestra generación, no solamente por edad, sino porque nos tocó vivir en esta Venezuela, nos tocó vivir entonces en dictadura. Y nos toca entonces hacer lo que nos toca hacer para recuperarla. Y lo decíamos desde el mismo 5. ¿Cuál es el primer elemento que hablábamos de poder utilizar para poder ejercer funciones?